Desde una librería, como verán, desde la librería de Gustavo Fernández, quien es el presidente de la Cámara de Librerías de Mendoza. Buenas preguntas. ¿Cuánto aumentó? Recuerden que Precios Cuidados Inútiles hemos hecho hace dos años que venimos haciendo y la respuesta era siempre, no llegan, llegan tarde, llegan poco. Y bueno, yo que tengo hija en primaria y secundaria, le digo que el gasto que uno hace en febrero para el tema librería es un gasto interesante. Calculen 30.000, 40.000 pesos por niño, como para que más o menos tenga lo suyo el año pasado. Vamos a ver este. Gustavo Fernández, lo estoy presentando. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, trabajando. ¿Qué tenés en esa lista? Porque vamos a hablar de Precios Justos o Precios Cuidados, chicos. Justos. Precios Justos, claro. Precios Justos ahora. Bien, gracias. Me gustan todos a la vez. ¿Qué tenés en esa lista? ¿Lo que tendría que estar acá en Mendoza? El listado de Precios Justos publicado el día de ayer. ¿Esto es Buenos Aires? A nivel nacional. A nivel nacional, obviamente que para Mendoza hay cosas que hay y otras cosas que no hay. Contame cómo funciona. ¿Vos lees esto y ves lo que vos tenés o tenés que pedirlo? Teóricamente, a ver, pedirlo, cuando uno ya compró algunos productos, es antieconómico, ¿sí? Nosotros podemos ofrecer algunos productos alternativos a los que están publicando acá, de igual calidad o mejor calidad y a Precios realmente bastante competentes y bastante bien con respecto a esta lista. Bueno, me estás dando un panorama que el año pasado no era así, porque me acuerdo haber hecho esta misma nota y me decían, los precios de Precios, creo que era Precios Cuidados en ese momento, no tiene nada que ver con lo que nos conoce. Ahí está. Juli, mirá, vamos a hacer una cosa, a ver si volvemos a tomar contacto con vos porque no te recibimos bien en el audio. Así que vamos a ver mientras. No sé si nos estás escuchando vos. A ver si estás, Juli, volvemos a retomar el contacto con ustedes. Nos estaban hablando de esto y de los que están y de los productos que faltan acá en Mendoza. Seguimos por ahí, perdimos el audio. Ahora sí. Me decías que sí se puede competir con y sí podés equiparar algunos precios de lo que manda Nación en su lista. Exactamente, se pueden, obviamente cambiando algunos productos, algunas marcas que acá en Mendoza no llegan, pero son tan buenos como los que están en esta lista. Y más teniendo en cuenta que en Mendoza pagamos fletes, que en Buenos Aires no pagan fletes, y se pagan fletes hasta un 15%. Así que, bueno, de todas maneras, esta lista, el librero que quiera, está en condiciones de aceptarla o no. ¿Depende de cada negocio? Exactamente. ¿Trabajo con precios justos o no trabajo con precios justos? Exactamente, el librero que vea que puede competir y que pueda poner estos precios, o todos o algunos se tienen que inscribir y, bueno, va a poder competir. Ya sigo y ustedes van a poder preguntar. La gente, acá tengo una mamá que ya me mira como diciendo, Julián, ¿vas a querer que hable? ¿Está enterada? ¿Te dice, vengo por precios justos o no? No, todavía no. No, todavía no. De todas maneras, en Mendoza siempre fue un poco reticente al tema de canastas escolares y a los precios cuidados o canastas escolares a nivel nacional. Como muestra, basta un botón, una madre con tres niños, ya hay que hacerle un monumento que no está subida arriba de un árbol diciendo que se quiere tirar. ¡Tres niños! ¡Qué valiente tu nombre! Ignacia. ¿Sabías Ignacia de precios justos o inútiles o no? No, no sabía nada. ¿Qué estás comprando, contame? Las listas de materiales de ella y de él. ¿Cuántos? ¿Qué están en? ¿Primero? En sala de cinco y segundo grado. Yo que los cinco, sala de cinco como mi hija, segundo grado. ¿Cuánto te gastás por chico más o menos? No sé, la verdad, todavía no saco la cuenta. ¿Y tu lista no dice cuánto? No, y como soy docente tengo descuento, así que aprovecho eso también. ¿Y el pequeñito? ¿Todavía no va a la escuela o sí? A la guardería. Pero no tiene canastas, no tiene útiles, gracias a Dios. Bueno, me decías eso, la gente no habla mucho de precios justos en libros, en útiles. No, no, nunca. Habitualmente todos los años, a nivel provincial, la Cámara de Librerías ha publicado canastas escolares. O sea, no canastas, sino listados de precios sugeridos al público. Y, bueno, como estamos bastante cerca a los precios, entonces, bueno, de pronto podrían decir, bueno, ¿cuánto sale el que está en oferta en la canasta? Y vale 150X, y el otro de mejor calidad y 170, 180, así que... Le cuento a ustedes que están en su casa, hoy América en Buenos Aires, hacía este mismo móvil con precios justos, con... No es que los estamos copiando, por favor, no piensen eso. Y decían 120% interanual. Y vos me decías, es un número quizás muy antipático para la gente, porque inclusive está un poquito por encima de la inflación anual. Los útiles, acá en Mendoza, ¿tenemos una situación parecida? Exactamente, sí. ¿Qué es lo que ha aumentado tanto? A ver, lo importado, ¿sí? Nosotros, bueno, teníamos un listado, tomamos un listado del año pasado, lo veíamos, lo trasladábamos de ahora, y era exactamente el 100%, ¿sí? Pero nos hemos encontrado con que están llegando productos ahora que vienen con aumento, y aumentos que son mensuales, ¿sí? Entonces, ese porcentaje se traslada. Y lo que más está aumentando es todo lo que es importado. Bien, Rulito, me vas a mostrar los productos, chicos, si quieren preguntar por algo en especial, los escucho, o alguna pregunta para Gustavo, pero nos queda saber cuánto vamos a gastar, más o menos, por chico, dependiendo primaria y secundaria, que cambia bastante. Ah, bien, queda el listado final, que es interesante saber cómo queda y cuánto va a gastar cada padre, por cada chico. Yo quería preguntarte, ¿qué es lo importado? Porque nos decían, es lo que se fue a 120% respecto al 2022. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo importado? ¿Qué cosas? Cuando hablamos de importado, ¿qué cosas hablamos? Es el 80% de lo que tenemos nosotros. Ah, tenemos. Bueno, estoy viendo Giotto, creo que son italianos, sé que son buenísimas. Pero que el papel... Ahí está, por ejemplo, fibras, colores. Las fibras, los colores, todo, ¿no? Tocando un tema que es la escritura. En la Argentina hay una sola fábrica de escritura. Ah, mirá. De una sola marca, pero no fabrica, o sea, fabrica todo, ensambla todo acá, pero hay tintas que vienen de afuera, hay productos, o sea, insumos. Para fabricar los portamiras, o los marcadores, los resaltadores, todo eso son importados. Importados. Mochila que las tenía arriba, ¿importados o nacionales? 99% importadas. Ah, mirá, mucho, mucho importado. Hay mochilas de industria nacional, que son las menos, ¿sí? Pero, por ejemplo, las mochilas con carro, eso es todo importado. Dame un precio, por otra vez le compré una a mi hija, y la verdad que nos gastamos casi 25 mil pesos. Y una mochila, la más barata, de 5 mil para arriba. 5 mil para arriba. Sí, y una mochila... Vení, Rulo, vamos a ver las mochis. Ahí vemos algunas de 50 mil, Julián. ¿Puede ser? Sí, y alrededor de 39 mil pesos, 40 mil pesos. ¿Dónde viste una de 50 mil? ¿Tenemos una de 50 mil pesos? No, no tenemos. No, puede ser, no, porque son códigos, no es precio. Bueno, o sea, las mochilas más caras, 30 mil por ahí. 39 mil pesos son las más caras, pero con carro, y de 18 pulgadas, que son las más grandes. Ahora, 39 mil, Julián. Seguimos viendo carpetas. No, esto ya no se llama carpeta. ¿Cómo se llama esto? Son carpetas, los biblioratos son aquellos. ¿Cuánto están las carpetas? Porque son caras las carpetas. Y de 800, 900 pesos en adelante. Mirá, la del Hombre Araña te gustó, Rulo. De 800 pesos en adelante. Bueno, y así seguimos. Dame este dato y los chicos van a querer hacerte alguna pregunta. Más o menos, sacamos una cuenta promedio. Lo que pasa, está bien lo que me decías vos. Depende mucho lo que el colegio pide. Los colegios privados por ahí piden otras cosas. Y es verdad que son muy caras. Pero, ¿cuánto me estoy gastando para un chico en la primaria? ¿30 mil pesos, más o menos, por chico? En una lista, más o menos, sin la mochila, alrededor de 16 mil pesos, 15 mil pesos, 9 mil pesos. Depende del colegio, depende del aguer grado. Hay escuelas que han sido muy escuetas para hacer las listas. Yo me gasto más del doble y mirá que no llevo tantas cosas. Pero tengo a la Valentina de 15 que le gusta esta fibra, que pinta de esta manera, esta cuestión, esta regla con un sticker. Y las cosas, claro, que no son lo básico, están caras. Y los productos, una lista con productos de marca, comparada con otros, los mismos productos que no sean de marca, ahí tenés un 30% fácil o 40% de diferencia. Bueno, hablábamos de Giotto, se lo compré un año a la Valentina. Pinta el maravilloso, la verdad que... Y le duran dos años. Claro, ahí terminás pagando la... Y lo que pasa es que cuando los chicos, Juli, se van haciendo más grandes, ya empiezan a pedir. O sea, son ellos los que empiezan también a ver, lo que tiene el compañerito, los que vienen a la tele. Y todas esas cosas que los papás empiezan como a decir... Por supuesto que sí. Pero hay alternativas, mi amor, y vos decís, no quiero esa. ¿Cómo hacés, no? Yo lo que le quería preguntar a Gustavo... Mira, Rulito, vení, estamos hablando de esto, fíjate. Para que el Rulo te lo muestre, mira, dice... ¿Viste esas lapiceras que tienen cabecitas de pelotita? Las tenés ahí abajo, Rulito, un poco a tu izquierda. Claro, algunas cosas que ya vienen más tuneadas y obviamente que el Rulo está haciendo malabar, está rodeado de niños. Sí, porque se ve, se ve en un lado la imagen. Vení, mira, es un bebé, permiso. Ahí lo tenés, Rulo, ahí aparece, pelotitas de fútbol. Claro, todas esas cosas que los chicos, los cejitos, viste, que los chicos quieren y piden. Claro, bueno. Pero ojo, que es la negociación de todos los padres, esto puedo comprarlo, esto no puedo comprarlo. Y lo que es librería, a mí me pasa, no sé a ustedes, vos dices si compras para tu sobrino o cuando haces eso, que no querés ahorrar en eso, querés que en la escuela esté de la mejor manera, por lo menos me pasa a mí, ahorrar en otras cosas. Por lo pronto, comprarle lo mejor. Yo le quería preguntar a Gustavo, Juli, es el tema de la posibilidad o las alternativas que tienen los papás para pagar. Digo, si ahí queda algo o alguna promoción con las tarjetas de crédito, de algún banco, si se están haciendo algún tipo de promoción o beneficios para que puedan aprovecharlos. Buena pregunta. ¿Formas de pago? Porque a veces pagarlo de una es complicado. Y depende del comercio, sí, hay planes de pago con bancos, el Banco Nación ha sacado una línea de descuentos por pago, en un pago, con BNA, con el modo, en cuotas, en un pago con descuentos y en cuotas sin interés. ¿Cuántas cuotas sin interés? Tres cuotas sin interés. Juli, bueno, después cada comerciante que acceda a... Pero son altos los intereses, tres cuotas, por lo menos están alrededor del 18 o 19%. Claro, ese es el tema. Yo ahora cuando compro en cuotas viene un interés importante. Sí, Julián, te escucho. Una que nos soplan acá desde la producción. La gente ya empezó a comprar ahora, lo hace más o menos cerquita de marzo. ¿Cuál es la semana, digamos, de máxima compra o de máxima demanda para las librerías? ¿Ya te están comprando los útiles o todavía no? Todavía no arranca. Desde diciembre estamos vendiendo útiles. Desde diciembre las escuelas privadas entregan la lista cuando van a dar las inscripciones alrededor del 20 de diciembre, el 18 de diciembre, y desde ahí hay padres que están comprando la lista. ¿Y la semana previa a clase? ¿Te es como una explosión? Porque a mí me pasa como lo de Navidad, que compro siempre en el último momento, y hasta se escola en las librerías. Sí, sí, sí. Todavía estamos tranquilos. Tuvimos un enero bastante movido. Todavía ahora, esta mañana había gente, hoy hay menos. Es muy relativo y realmente desconcertante. Pero a medida que va acercándose el día, se vende más. Vamos a cerrar este móvil. Quiero que, Rulo, me vas a hacer un paneo y ustedes, despacito para que los chicos vean, elijan algo y le vamos a decir el precio. Lo que les gustaría regalarle un sobrino, lo que les gustaría para ustedes. Julián, a vos que te gusta pintar, escribir. Gisela, a vos que te gusta hacer dibujos. Los marcadores para Julián. Dale, andá con un marcador, Juli. Los marcadores para Julián. ¿Qué es para, qué sé yo, el que quiere Julián? O resaltador, quería decir, en realidad. Los resaltadores. Marcadores con glamour, resaltadores con glamour para Julián y Mascha, a ver. Con glamour. No son cualquiera, mirá. No, no, le vamos a buscar algo. Porque Giotto, ¿tenés remarcadores o no? ¿Cómo estás con la marca, eh? Sí. Pero, por ejemplo, los marcadores de la línea. Sí, es verdad, le vamos a tener problemas de entrega. ¿Tenés problemas de entrega? Está entrando, dijeron que estas semanas estaban entrando. Tenemos que hacer dinero con eso, Julián. Me estás avivando. Escuchame. Si no, remarcadores para Julián, algo. ¿Y cuánto sale un resaltador de la marca que haya? Ahí viene, ahí viene. Así, contame qué es esto. Un resaltador pastel vintage. Mirá qué bonito, Rulo. Decime el precio de esto. Son hermosos estos. Resaltadores pastel, este tocó. Lindo. ¿Y el precio, Juli? O lo que quieras, eh. 1.023. 1.000. Bueno, no es... Está bien, son cuatro. Depende. ¿Y son cuatro? Pero no está mal cada uno. 250 cada uno. Aparte de esos que son color pastel, son como más caritos. No está mal, nos gustó. ¿Qué querés, Gisela? Yo quiero... Sí, sí. Yo quiero crayones para los pequeños. Los crayones esos que les gustan todos los niños. Crayones quiere, Gisela. Quieres grasa, querés... Ahí viene. Los más lindos que haya. Esos, esos. Están buenos. Mirá qué lindos. Yo te digo, Julián. 600. A ver, espera, espera, que vamos a jugar al precio. A ver, ¿cuánto sale eso, Julián? 600 pesos, 650 pesos. 650 pesos. Van a tratar de adivinar el precio. 600, yo digo... 650 dice quién. 750. A ver, a ver si le pegamos, Julián. Venga usted, venga. 650, Julián. ¿Cuánto sale esto? Va a imposible. Dile un número. No sabe vos el número. Lo sabe. Bueno, no importa. Si quiere adivinar, usted quiere... 6,50 dice Gisela. ¿Cuánto dijiste vos, Julián? No, 650 Julián, 750 yo. Son jumbo y son gruesos, me dicen acá. Bien, o sea que nos estamos quedando cortos. Claro, eso es lo que quiso decir. Bueno. Mil, entonces, mil pesos. ¿Cuánto, Juli? ¿Cuánto salen? Mil, subieron, claro. ¿Cuánto? 800 pesos. Ah, bien, ahí. Estaban muy cerca, chicos. Yo estuve más cerca, gané la... Mi amigo, bueno. Buen año nos quedó esto. Ah, buena pregunta. Buen año. Gracias. Esperá, espera, no te vayas, no te vayas. Que sea una buena venta y que la gente... Otra más. No, no te vayas. Esperá, esperá, que Marina Martín tiene que comprar... No me voy, estoy acá. Nuestra productora tiene que comprar la cartuchera. Ustedes pregunten que acá estamos. Cartucheras. Cartucheras. Algo que siempre se rompe, que todos los años tienen que renovar, ¿eh? Porque, viste, siempre terminan destruidas. O perdidas. ¿Dónde están? Ah, pero no llego con la cámara. Bueno, que te digo el precio, Juli, si es para saber, para terminar el móvil. ¿Cuánto cartuchera? Una cartuchera promedio. Es que hay mucho. Un piso, dos pisos, tres pisos. ¿Dos pisos de cartuchera, querés? Queremos una cartuchera de dos pisos. Dos pisos está bien, si no, no entra en la mochila. Queremos dos pisos de cartuchera. Dos pisos, alrededor de 4.000. Desde 2.600 en adelante, depende de la marca, depende de si hay licencia, depende del modelo. No, es verdad, cartucheras, hay muchos modelos y hay cartucheras verdaderamente caras. Pero bueno, yo lo que recomiendo es venir con tu hijo porque después, si tienen su personalidad, lo que te dicen, esto no lo voy a usar, papá, como diciendo, ¿vos me lo elegiste? Bueno, sí. ¿Te gusta elegir las cosas o te gusta que mamá te elija las cosas? Mi mamá. Bueno, listo. ¿A usted le gusta elegir usted o la mamá? Que yo. Mirá ya cómo van creciendo. A usted le gusta elegir, ¿no? Sí, después empiezan a elegir. ¿Algún color en especial? ¿Alguna princesa en especial? ¿Algún príncipe en especial? ¿Automóviles? ¿Qué le gusta? No sé. Vamos a elegir, que mamá gaste plata. Lo vamos a elegir justo. Bueno. Precio justo. No son todas malas noticias. Bien. ¿A partir de cuánto entonces? Algunos productos de precio justo al mismo precio. Y otros más baratos. Y otros más baratos. ¿A partir de cuánto qué? ¿A partir de cuándo? ¿Ya se va a empezar a exhibir? ¿Ya se va a mostrar allí como precio justo para que la gente pueda ir o ya está? Claro. Ya lo tenés, pero no lo tenés como precio justo, que yo te lo tengo que preguntar. Exacto. Un lápiz. Tenés lápices de 40, 60 pesos, 80 pesos. Entonces, vengo y digo, quiero los productos de precio justo y vos me vas explicando. Así funciona. Exactamente. Ah, perfecto. Tenemos que sacar los carteles, bajarlos y poner, identificar el producto. Ah, vas a hacerlo. Claro, hemos recibido todo hoy y estamos... Todo hoy, pero sí lo vas a hacer. Hace pocas horas. Claro, muy bien.